Y como en el cine, José Antonio Valdés Peña nos cuenta cuáles son las tres películas mexicanas que se estrenan este fin de semana. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues fíjate que cuando se da esta conjunción de tres películas mexicanas notables en cartelera, la verdad vale la pena reconocerlo, invitar a nuestros amigos a verlas, sobre todo porque, pues ya sabes, por ley de exhibición, el primer fin de semana define si la película se queda un poco más o se va, ¿no? Así que bueno, vamos a invitar a nuestros amigos a ver tres películas bien interesantes. Arrancamos con Te nombré en el silencio del joven cineasta de Sinaloa, José María Espinosa. Fíjate que él es un cineasta autodidacta, formó una compañía propia que se llama Cinema del Norte y está tratando de contar historias de precisamente el norte de nuestro país. Pues entre estas historias se encontró a Mirna y a su grupo de mujeres que se llaman las rastreadoras del frente, que son mujeres, Pepe, que con sus propias palas y picos se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos. En el trayecto van encontrando a muchísima gente más. Y bueno, pues déjame contarte que algo interesante de esto es que no es el retrato solamente de la labor de Mirna y sus compañeras, Pepe. También es el retrato de mujeres que sonríen, que se ponen tacones, que se van a bailar para desestresarse un rato, que reciben amenazas todo el tiempo, que no tienen ninguna ayuda gubernamental, pero que ahí están en la lucha. Entonces, por primera vez, Pepe, este tema se aborda sin que la víctima vea el mundo a través de un velo negro, sino como una mujer entera que, junto con sus compañeras, pues está haciendo esta labor muy triste y que, bueno, finalmente pues la están haciendo millones de personas en nuestro país. Te nombré en el silencio, pues es una de estas opciones para este fin de semana. Vámonos ahora con La Nave, una película dirigida por Betán Silva, que quien está detrás de todo esto es el actor, productor y protagonista Pablo Cruz. Él encontró una historia en Oaxaca que convirtió en un guión de ficción donde vamos a tener a un locutor de radio que ya está un poco desencantado de la vida y que a partir de su relación con un niño con cáncer empieza una transformación muy interesante a nivel personal, pero también en apoyo a este niño. Es una historia, Pepe, que en manos de un mal director y con malos actores sería inaguantable. Y no importa, la película está narrada con un dinamismo, con un juego visual, con un muy buen reparto encabezado por Pablo Cruz, que lo estamos viendo ahí ahorita en pantalla. Y bueno, pues vayan a ver esta película porque además, pues bueno, este tema... Está Rodrigo Murra y también. Está Rodrigo Murra y está Maya Zapata también. Y bueno, este tema de los niños con cáncer es algo que hemos estado escuchando tanto que ahora el cine lo toma y lo toma de una manera seria, comprometida y también pues pensando en una película familiar. Es un gran ejemplo, Pepe, de cine comercial mexicano de primerísima calidad. Y bueno, cerramos la triada con Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, donde pues esta gran actriz ahora se va a hablarnos, Pepe, de su aldea, de su mundo. Ella viene de la Sierra de Oaxaca y nos cuenta una historia que ocurre justo en el momento de la fiesta regional donde tres mujeres se la tienen que jugar, Pepe. Con dilemas como la maternidad, la libertad sexual, las preferencias sexuales distintas. Pues estas tres mujeres en el contexto de esta fiesta se van a tener que jugar el todo por el todo si es que no quieren ser infelices el resto de sus vidas. Y bueno, Ángeles lo hace con un muy buen reparto donde está el maestro Noé Hernández, Aida López, Sonia Cuó. La película está filmada allá en la Sierra de Oaxaca y pues sí, nos lleva a conocer un mundo que pues solamente alguien que lo ha vivido en carne propia como Ángeles Cruz nos puede compartir esas historias. Así que pues mi querido Pepe, ¿cómo ves? Un documental, una película comercial. Pues tengo que ver a la América contra... No, pues sí, decías que había mucha tarea. Hay mucha tarea y ahora además tengo que ir al cine, pues ¿a qué horas? Sí, por el momento están solamente en salas de cine, pero pues hay que verlas. Yo te voy a invitar al fútbol. Por favor. Y tú me invites al cine. Claro que sí, con muchísimo gusto Pepe. Y a ver las carreras de Indianápolis también. Claro que sí, contigo encantado de la vida. Oye, por cierto, hablando de buenas películas, estaba revisando el anuario de INCINE, del Instituto Mexicano del Cine. Sí. Y me llamó la atención, por la pandemia, el cine estaba muy caído, muy decaído. Totalmente. En 2020 pasó agua materialmente. Sin embargo, parece que en 2021 o en 2021 ya hubo una mejora sustantiva. Se registran 259 cintas. Exacto. Fíjate, 259 frente a las 111 que hubo en 2020. Lo que pasa es que es un efecto de resortera. O sea, todo el mundo estábamos trabajando y de pronto viene la pandemia. Se terminan algunas películas que ya venían y las otras se van como echando para atrás. Sí. Y en el momento en el que se fue abriendo el confinamiento, sale el disparo, Pepe. También hay que decirlo para todos nuestros amigos que lo desconocen. Se han aplicado protocolos COVID impresionantes en todas las filmaciones, donde nadie entra sin hacerse una prueba rápida, donde pues desde luego aún con eso hubo compañeros que enfermaron y perdimos a mucha gente de la industria. Pero bueno, este anuario del Cine Mexicano que realiza el Instituto Mexicano de Cinematografía, te lo digo por convicción propia. Hay grandes amigos investigadores en este equipo. Hacen una labor increíble y bueno, pues sí, 259 películas. Ahora, Pepe, el asunto es estrenarlas. Claro. Porque está, pues digo, está muy padre hacerlas. Ahora el asunto es encaminarlas a que tengan salida. Otra enfermedad que tuvo la producción cinematográfica fueron los recortes presupuestales. También terribles. Y la desaparición de los fideicomisos que también habían funcionado durante tantos años. Apenas se comienza a recuperar ciento, estaba viendo aquí, 133% más producción en 2021 con respecto a 2020. Vamos a ver cómo termina 2022, que todavía falta. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe.